hola a todos buenas noches good evening buenas noches hola carlos antonio bienvenido buenas noches buenas noches buenas noches también bienvenida amalia bienvenida gracias claudia lisset por ahí la veo bienvenida adriana guadalupe también bienvenida digo antony bienvenido carlos robin bienvenido gracias diana elizabeth bienvenida gracias denis denis neftali bienvenido vamos a ver a quién hacemos por acá carlos rubén bueno ya lo había marcado claudia rebeca también bienvenida claudia rebeca buenas noches hola buenas noches amén es linda bienvenida es linda hola hola buenas noches adriana michel bienvenida también gracias díaz buenas noches hola hola buenas noches que ya casi iniciamos vamos a darle un par de minutitos a nuestros compañeros ahorita cuando los voy saludando de una sola vez les voy marcando asistencia que hay así que al final sólo vuelvo a recalcar lo que lo que me habían quedado por si no menos no escuchan su nombre al final es porque ya les 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 voy marcando la asistencia cuando los voy saludando ok hola astrid bienvenida hola 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 ok vamos a darle un par de minutitos a nuestros compañeros y luego iniciamos y Gracias. Buenas noches. Hola Edith, buenas noches, bienvenida. Brenda Suhey, también bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cindy Rosemary, bienvenida. Alexis Antonio, bienvenido. César Montano, bienvenido. Gracias por estar por acá. Vamos a dar un minutito más a nuestros compañeros y luego iniciamos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ariel Adonay, bienvenido. Alexander Aldair, bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver. Creo que ya marqué a la mayoría ahorita. Alejandra Elizabeth, bienvenida. No la había marcado, pero ahorita la marqué. Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, everybody. Good evening. Bienvenidos nuevamente. Ok. Al final vuelvo a pasar asistencia. Solamente de los que me hacen falta. Ok. Así que si al final digo su nombre. Mejor dicho, si no digo su nombre al final, no se preocupe porque ya lo marqué. Ok. Cuando lo iba saludando, lo iba haciendo. Ok. Así que bienvenido nuevamente para los que son nuevitos por acá. Mi nombre es Deni González. Yo estoy a cargo de facilitarles el módulo 1. El módulo principiante 1. A todos ustedes. Ok. Así que bienvenidos. Y bienvenidas. Ok. El día de ayer estuvimos viendo por ahí un par de palabritas. Ok. Y también practicamos una pequeña conversación. Ahora nos vamos a enfocar también nuevamente en esas palabritas. Las vamos a practicar. Ok. Ok. Y tengo un pequeño reto también para ustedes en utilizando esa parte. Ok. De hecho, vamos a responder varias preguntas, pero vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuál es cada una de ellas? Ok. La primera, la primera palabra que vimos fue my. ¿Qué significaba my? ¿Quién se acuerda? My. Sería como yo. Ajá. Me. Sería como me. Y ahí lo complementa con algo. ¿Verdad? Mi nombre, mi apellido, mi teléfono. Ok. Ahí lo podemos combinar con varias palabras. My. Ok. Es decir que es algo que le pertenece a usted. Luego teníamos la siguiente palabra que era your. Ajá. Your. ¿Qué significaba your? Tú. Tú. ¿Verdad? Pero no de tú eres, sino que siempre en posesivo. ¿Verdad? Tu nombre, tu apellido, tu computadora, tu televisor. Ok. Ahí tenemos diferentes acompañamientos para la palabra your. Ok. Your. Luego mirábamos dos palabras que son muy similares. O mejor dicho, en español son similares. Significa su. Pero tenemos uno para chicos y uno para chicas. ¿Cuál es el que utilizamos para chicas? El su de chicas. Hair. Hair. Ajá. Hair. Ok. Y ayer estuvimos practicando, por ejemplo, con hair name. Hair last name. ¿Verdad? Estuvimos practicando acá con los nombres de nuestros compañeros. Bueno, nuestros compañeras. En este caso con hair. Y para chicos utilizamos. His. 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 Excelente. Ok. His. Entonces ahí teníamos esas dos palabras. Ok. Esas fueron las cuatro palabras que vimos el día de ayer. Y pues esas son las que vamos a practicar el día de ahora. Ok. Así que bienvenidos nuevamente. Lo voy a poner en silencio para evitar cualquier interrupción. Y cualquier pregunta puede reactivar su micrófono sin ningún problema. Ok. Así que vamos a ver. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Ok. Los possessives utilizando what's your name. Ok. Eso fue lo que vimos. Eh. Vimos el my. El your. El his. Y el hair. Ok. Ahí tenemos varios ejemplos. Ahora. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Ayer recuerde que estuvimos hablando de name y last name. ¿Verdad? Esos fueron los con los que practicamos. Pero ahora tengo otra palabra por acá que sería second name. ¿Qué significa second name? Significa segundo nombre. Ok. Second name. Porque tenemos name que sería como el principal, el primerito. Ok. Y luego tenemos second name. Ok. Y para responder esa pregunta usted me va a decir. Eh. Bueno, acá me va a decir my second name is. Ya vamos a utilizar el your. Dime un minutito nomás. My second name is. Ok. My second name is. Y luego me dices un segundo nombre. Ok. Por ejemplo, vamos a ver Cindy. What's your second name, Cindy? My second name is Rosemary. Excellent. Thank you. Let's see. Amalia. What is your second name, Amalia? My second name is Elizabeth. Excellent. Thank you. Vamos a ver Astrid. What's your second name, Astrid? Eh. No, 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 no lo alcanzamos a escuchar así. No sé si tiene problemas ahí con el, con el audio. Tal vez sea el, el, el micrófono. Porque solo vemos que mueve la boca, pero no, no se escucha sonido. Ok. Quizás sea el micrófono ahí o intente con audífonos. Tal vez con audífonos sí le funcione. Ajá. Si no me lo puedes. Si no me lo puedes. Ahora sí, creo que sí. Sí. What's your second name? Ajá. My second name is Eugenia. Excellent. My second name is Eugenia. Excellent. Thank you. Let's see. Eh. Voy con César. César. What's your second name? My, yo, Jordan. Ajá. My second name is Ulises. Ulises. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Voy con Brenda. Brenda. What's your second name? My second name is Suhey. Suhey. Perfect. And finally, Ariel. Ariel. What's your second name? My second name is Adonai. Adonai. Perfect. Ok. Nice. Ok. Entonces ahí podemos responder la pregunta. What's your second name? Ahora voy a cambiar esa pregunta y quiero que adivinen el mío. Ok. Porque de momento yo solo les he dicho que my name is Dennis González. Ok. Entonces la pregunta la voy a cambiar. What's my second name? Ok. Que lo estoy preguntando cuál es el mío. ¿Verdad? What's my second name? Entonces para responder usted me va a decir teacher. Your second name is. Ok. Your second name is. Y usted me dice cualquier opción. Ok. Adivine. Ok. Vamos a ver quién le pega. Vamos a ver quién adivina my second name. Voy a empezar con Carlos Rubén. Vamos a ver Carlos Rubén. What's my second name? Carlos Rubén. Luego voy con Carlos Antonio. Porque Carlos Rubén no creo que no esté teniendo problemas con el Inter. Así que vamos a ver Carlos Antonio. ¿Qué cree Carlos Antonio? What's my second name? What's my second name? Your second name is. Rubén. Rubén. No. It is not Rubén. Ok. Ok. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver quién le pega. Thank you. Vamos a ver. Claudia Lisette. What's my second name? Claudia. What do you think? Teacher. Your second name is. Edgardo. Edgardo. No. It is not Edgardo. Ok. Ok. Let's see. Voy ahora con. Ana María Hernández. Ana María Hernández. What's my second name? Teacher. Your second name is Raúl. Raúl. No. It is not Dennis Raúl. Vamos a ver. Seguimos buscando. Alejandra Elizabeth. What's my second name, Alejandra? Your second name is José. José. No. It is not José. Ok. Vamos a seguir buscando. Alexander Núñez. What's my second name? Alexander Núñez. Quiero ver. Your second name is. Alonso. Alonso. Oh wow. No. It is not Alonso. Ok. It is not Alonso. Ok. Vamos a ver. Seguimos buscando. Quiero ver. Diego Anthony. What's my second name? Your second name is Antonio. Antonio. Hmm. No. Ok. It is not Antonio. No lo han ni puesto en la plataforma así que creo que vamos a practicar bastante. Ok. Quiero ver. Lo voy a preguntar a Claudia. Rebeca. What's my second name Claudia? Teacher. Your second name is Alejandro. Alejandro. Oh. Ok. But no. It is not Alejandro. Vamos a ver. Es Linda. What's my second name? Es Linda. Teacher. Your second. My name is. Alexander. Alexander. Ah. Ok. No. It is not Alexander. Ok. It is not Alexander. Ok. Ok. Todos estaban casi cerca porque empieza con A. Ok. Algunos estaban cerca porque empieza con A pero es Arnelli. Ok. Arnelli. That's my second name. Ok. Dennis Arnelli. Estaba súper difícil. Un poquito. Un poquito. Ok. Un poquito. Alright. No se vale porque no es nombre común. Pues la idea es que practicamos. Ya. Ya. Alright. Ok. Excelente. Ok. La idea es que practicamos. Verdad. Ayer no practicamos el your porque estaba esperando que si éramos esa pregunta para que practicáramos el your. Ok. Entonces ahora ya ve cómo utilizamos el your. Verdad. Porque ya se está dirigiendo a mí. Entonces en ese caso sabe cómo utilizar el your. Ok. Ok. Igual podemos hacerlo con your name, your second name, your last name. Ok. Así que ahí teníamos esa parte. Ahora la siguiente pregunta que le voy a hacer es la tercera que tengo acá. Ok. What's your y le voy a poner un familiar ahí. Por ejemplo. Si le pongo. Si le pongo. What's your mother's name. Ok. Ah. Me está preguntando de mi mamá. Para el nombre de mi mamá. ¿Cuál creen que voy a utilizar? My. Your. His. Or hair. ¿Cuál utilizarían? El hair. Hair. Ajá. Hair. ¿Verdad? Porque estamos. Estamos hablando de. De una mujer. Ok. Entonces. Como es mi mamá. Vamos a utilizar hair. Ok. No va a utilizar my. No va a utilizar your. Ni mucho menos his. Sino que hair. Ahora. ¿Qué pasa si le digo? What is your brother's name? Ajá. Your brother's name. His. Ajá. His. ¿Verdad? His. Entonces. Hay dos cosas a las que va a tener que poner atención. Ok. Eh. La primera es. Va a tener que identificar el familiar del que le estoy preguntando. Ok. Eso va a ser el punto número uno. Y el punto número dos. Va a ser identificar si le digo name. Si le digo second name. O si le digo last name. Ok. Porque esos son los tres que hemos aprendido hasta ahora. Name. Second name. Que sería el segundo nombre. Y last name. Ok. Entonces. Esas son las dos cosas a las que tiene que ponerle atención. Eh. Cuando le haga la pregunta. Ok. Voy a empezar con. Eh. Bueno. Primero elija un familiar. Ok. Elija ya sea mother. Father. Brother. Sister. Eh. Hijo sería son. O hija sería daughter. Ok. Cuando diga su nombre. Usted me dice su familiar. Y yo le pregunto de su familiar. Ya sea el primer nombre. O el segundo nombre. O el apellido. Ok. Voy a empezar con. Diana Elizabeth. Dígame. Your family member. Mother. Ok. What's your mother's second name? Her second name is Elizabeth. Elizabeth. Ok. Excellent. Ajá. Yeah. The same as yours. Ok. Excellent. Vamos a ver. Claudia Beatriz Alfaro. Vamos a ver Claudia. Tell me your family member. Father. Father. What is your father's last name? His second. His second name. Father. Is. Ok. Lo que le dije fue last name. Ajá. Entonces ahí sería his last name is. Ajá. His. Last. Last. His. Last name. Alfaro. Ya la yo. Ajá. Pero cuál. Cuál sería el apellido? Ajá. Porque ahí me dijo el. La. Ajá. Él. El. La. 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 El. ist. Alfaro. Alfaro. Ok. Excellent. Ok. Alfaro. Let's see. Voy con Cecilia Yamilet. Let's see Cecilia. Eh. Quien sería su family member? Mother. Mother. Ok. What is your mother's name? Perdón, no escuché muy bien ¿Cómo me dijo? What is your mother's name? What's your Mother's name Amelia Ok, acuérdese que en este caso Para hacer la oración primero utilizamos Her o his, dependiendo del familiar ¿Verdad? Y luego sería Her name is Y ahí ponemos el espacio Her name is Amelia Ok, perfect La pregunta, la estructura de la pregunta Solo yo la digo Ya para la respuesta tenemos que hacerlo Utilizando Las palabras que vimos el día de ayer Ya sea your Bueno, aquí iba a ser o his o her Pero tiene que ser con esa estructura His name His second name His last name O si es una chica, her name Her second name Her last name Ok Siempre tiene que ser con esa estructura Ok Para las respuestas Así es, para las respuestas Ok, excelente Vamos a ver Brenda Suhey Tell me your family member My brother Brother, ok Ok, what is your brother's last name What is your brother's last name? His last name Is Guido Guido Ok, perfect Excellent, thank you Vamos a ver Carlos Antonio González Tell me your family member Brother Brother Your brother What is your brother's second name? His second name is Roberto Excellent Ok, his second name is Roberto Thank you Carlos Antonio Lemos Tell me your family member Sister Sister, ok What is your sister's name? Her name is Yesenia Yesenia, ok Perfect Thank you Vamos a ver A quién más tengo por acá Vamos a ver Adriana Michelle Tell me your family member Mother Mother What is your mother's last name? Her last name is Maria Ok Last name sería apellido Ajá Hay pedido Ajá 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 Her last name is Pérez Pérez Excellent Ok, thank you Y finalmente Delmi Marisela Hello Delmi Tell me your family member Mother Mother Ok What is your mother's second name? Her name is Yanira Ajá Ajá Second name Ajá Second Second Sí Es Claudia Yanira Second Ah, ok Ok Claudia Perfect Ok Her second name Is Yanira Ok Excellent Ok Thank you Entonces ahí tenemos Ok Otro ejercicio Utilizando My Your His Or Here Ok Ayer practicamos con nuestros compañeros Ahora ya involucramos a nuestros familiares Ok So Perfect Ok Excelente Y no se preocupe Si de repente se llega a confundir entre el his o el her Eso pasa bastante seguido Ok No se preocupe Eso creo que es uno de los errores que más comúnmente se tienen a la hora de aprender inglés Así que no se preocupe si se confunde entre el his y el her Ok Como les repito Normalmente en español Ok Tenemos la palabra su ¿Verdad? Entonces utilizamos el mismo para él o para ella Entonces ya cuando cambiamos al inglés Ya se nos Se nos Cuesta acostumbrarse a ese cambio Ok De que tenemos uno para chicos y otro para chicas Ok Pero de momento Todo nice Excellent All right El día de ahora vamos a enfocarnos en el alfabet Ok De hecho la clase de ahora va a ser bastante En la que vamos a aprender vocabulary Aquí vamos a aprender vocabulario y pronunciación Así que nos vamos a enfocar ahorita en el alfabet Ok No lo voy a poner a cantar No se preocupen Ok Normalmente eso se hace en la escuela ¿Verdad? Cantamos el A, B, C, D, E Ok Pero aquí no Ok Vamos a hacerlo Les voy a enseñar dos maneras en las que se puedan aprender el alfabeto La primera sería así Ok Hiciendo letra por letra Sin embargo Imagínense una vez se le toca decir la W Tiene que repasar toda la canción ¿Verdad? Hasta llegar a la W Entonces le voy a enseñar otra manera Para que sea más fácil recordarlo Utilizando Utilizando sonidos Ok Así que primero lo vamos a decir así de manera normal Probablemente a usted se le facilite hacerlo así Voy a leerlo una vez cada uno Y anote por ahí la que usted cree que le cuesta más decir Ok La que usted cree que le cuesta más decir O la que escuchó La que le costó diferenciar cuál es la pronunciación correcta Ok Y vamos a enfocarnos en ellos Pero primero lo voy a leer todo Ok Empiezo A B C D E F G H H I J K L M N O B B B Q R S T U V W W W X X X Y Y Y Z Z Z Z Ok No se preocupe No se preocupe Espero que acá ya me escribieron en el chat Ah la Z Excelente La Z Creo Yo creo que es la S y Z Porque Ah no perdón La S y la X La S y la X Ok Perfecto Ya vamos a ver eso entonces La voy a marcar por acá Para acordarme de ellas Tenemos la S La X La Y también Ah va Perfecto Tenemos la Z Me dijeron la Y Dígame Dennis Eh si Las tres letras A I Y U Son las que creo que más Ah ok Perfecto Ah La I Igual yo Creo que la Procesión de la A y la I Eh me confundo O las O las confundo Mejor dicho Ok Perfecto Igual creo que la E Cuando hablamos de la De la vocales En español bien fácil Pero en inglés Ahí como que Nos hacen Enchibolarnos un poquito Pero ya vamos a ver esa parte Eh Quiere ver Por acá me estuvieron escribiendo otras Ah La diferencia entre la B Y la V Perfecto Vamos a marcar también Para repasarlas Y le voy a escribir ahí Eh O le voy a dar los tips Para que lo logremos Identificar bien Y me siguen la G Y la W Ok Perfecto Vamos a verlos así Ups Vamos a verlos así De manera individual Y este Y luego vamos a ver Otra técnica La cual considero Que es más fácil De aprendérselo Eh De aprendérselos Ok Eh Primero vamos con Bueno La letra B Y la letra V Ok Ambas tienen Finalización Finalización Con el sonido I La diferencia es que La letra B Eh Como que juntamos Metemos los labios A la hora de decirlo Ok B Ok B Ajá Y para la V Ponemos los dientes Sobre el labio inferior B Ok B Ok B Y la otra B Ok Al final creo que La pronunciación Eh Más que todo se logra ver También en los labios Ok B B Ok Aunque tienen el mismo sonido Ok Pero Eh De alguna manera También nos ayuda A identificarlo De la mejor manera Por ahí me decían La diferencia entre la S Y la X En la S Tenemos S Ajá S Ok Fácil Y para la X Tenemos X Ok Acuérdense de su X Ok X Ok X Ahí tenemos Las dos pronunciaciones Que creo que son Bastante marcadas S Ok Y X Ok X Ok Eh Luego Bueno Para la Z Ya vamos a ver las demás La Z Creo que es una de las que más Complicaciones tiene No en el sentido que es difícil Sino que Este Ahí tenemos que asimilar Un sonido como de zumbido Ok Imagínense Como cuando anda una abeja Ahí durante el día Y anda ahí Rodeando una Coca-Cola Verdad Eh Escuchamos ese zumbidito El Ok Entonces ese sonido Se hace con la Z No es la Z Que nosotros conocemos De manzana Por ejemplo Ok Que casi no lo decimos Verdad Porque no somos Personas O sea No somos de España Entonces normalmente Ese sonido No lo respetamos En Latinoamérica Pero en inglés Si existe ese sonido Pero es de un zumbidito No es una Z de manzana Ok Sino que Es un zumbido Así que sería Z Ok Z Por eso lo puse ahí Con doble Z Para Similar un poco Lo del zumbido De la De la abejita Ok Z Ok Z Eh Luego Vamos a ver La G Sería G Ok G Así se dice La G Ok G Eh Luego La W Se dice W Ok W W Esa sería La pronunciación Ok W W Esa sería La pronunciación Correcta Para la W W Ok Luego para la Y Tenemos Y Ok Y Así se dice Y Ok Y Y Y luego tenemos La Z Z Ok Z Voy a repetir Únicamente esas letras Y ya vamos a ver Las vocales Ok Porque creo que las vocales Es más fácil Practicarlas Cuando tenemos Las cinco vocales juntas Ok Pero de ahí las demás Creo que ya Eh Los solventamos ¿Verdad? Así que voy a repetir únicamente Las consonantes Que acabo de sombrear Eh B G S B W X Y Z Z Z Ok Hay que hacer un poco ese zumbidito ahí con la boca Antes de decir la Y Z Ok Z Ahora Para las vocales La mejor práctica es decir las vocales así en orden Obviamente en español A, E, O, U Hasta bueno lo hice bien corrido ¿Verdad? Pero En inglés Tiene su nivel de complicación Vamos a empezar con esta EY EY Ok EY Luego Para la letra E Sería I I Para la letra I Sería I Como cuando le duele algo Ok I Ok Luego Para la letra O Tenemos O Yo estoy poniendo el acento ahí Nada más para que vea dónde va la mayor fuerza de voz Ok O Y para la I Para la U Tenemos U U Ok U Entonces Ahí tenemos Las Los tres sonidos Ok Ahora La manera más fácil de aprenderse Esos tres sonidos Sería pues Diciéndolos Ok Así que vamos a decir primero los primeros dos Ok Y luego vamos a ir aumentando Ok Así que ahí lo puede decir desde su casa No es necesario que encienda el micrófono Ahí lo puede ir repitiendo Voy a agregar una más Voy a agregar una más Voy a agregar una más Y finalmente Y finalmente todas las vocales A E I O U A E I O U Ok Ahora Trate de decir solamente la I La perdón la E y la I I I I I Ahora la A Y la I I I I I I Ok Eso creo que más o menos le puede ayudar A identificar los sonidos Ok Ahora les voy a mostrar mi método Ok El método que Que yo considero que ayuda un poco más A la hora de decidir Cuál es la pronunciación para cada letra Ok Porque de lo contrario La mayoría de gente se va letra por letra ¿Verdad? Hasta que llega la letra que le toca decir Entonces tengo una Una manera más fácil Y esto se A eso se Y de esta manera es aprendiéndose El sonido que tienen todo este conjunto de letras Ok El primer sonido que vamos a practicar es el I Ok Ese es el sonido que vamos a practicar ahorita I Entonces ¿Qué quiere decir esto? Todas las letras de esta fila Tienen el sonido I Lo vamos a decir B C D I G P T V Z Ok Si se fijan Todos Ok Todos los que están ahí Tienen ese sonido de la letra I Ok Entonces eso nos puede ayudar a decirlo De la manera más fácil Ok Ahí identificamos el color O la categoría Y sabemos que todas las letras Que están dentro de esa fila Tienen la misma pronunciación O es decir que finalizan con la misma pronunciación Que sería I Ok Incluso acá tenemos una vocal Que sería la letra E Ok I Así que lo voy a decir una vez más B C D I G P T B B Z Ok Entonces ahí tengo la primera categoría La segunda categoría Son los que finalizan con el sonido E Ok E Entonces todos los que tengan esta fila Van a finalizar O llevan ese sonido Mejor dicho De la letra E Así que empiezo F L M N S X Ok Todos los de esa fila Tienen el mismo sonido Así que es un poco más fácil para mí Acordarme de todos esos sonidos Ok Una vez más F L M N S X Ok Y aquí en este caso incluso creo que lo lleva antes Verdad Va antes de la letra que nos está mostrando ahí F L M N S X Ok El siguiente sonido El sonido sería E Ok E E E E E Eso sería el sonido No sería la letra Ok Sería el sonido Empiezo con la letra A E La H H La J J Y Y la K K Ok Así que lo puede practicar y repetir ahí en su casa E H J K Ajá Ahí Si se fija todos llevan ese mismo sonidito Ok Y si se fijan las letras están haciendo más O la categoría se va bajando El número de letras Va disminuyendo Ok Vamos a ver el siguiente Sería U U Las siguientes letras Tienen esa finalización Q U W Ok Ahí tenemos ya tres letras que finalizan con ese sonido U Ok Q U W W Ok Ya casi terminamos Tenemos Otra categoría Que son las dos letras que empiezan con ese sonido Bueno, uno que empieza y otro que termina La vocal I Y la letra Y Ok Y I Y Y Ok Ya con eso Voy casi finalizando La pirámide Ok Luego tengo otra Una que va solita porque no se parece con ningún otro sonido O O O Es el que va solito porque no tiene ningún otro Que se repita No es como el I ¿Verdad? Que se repiten bastantes letras como ya vimos Y finalmente R Ok Que es otro sonido Que va solitario Ok Que no se repite con ninguna otra letra Sino que es un sonido Único Ok Es un sonido único Así que Ahora le voy a pedir que me lea una categoría Ok Que me lea todas las letras que están en esa categoría Para que lo vaya practicando Y que Y que logre identificar que todas las Las letras en esa categoría Se dicen de la misma manera Ok Voy a empezar con Vamos a ver Aquí no le he pedido que me ayude Ok Ana Margarita Alvarado Creo que es O Álvarez 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 Perfecto Me va a leer la primer categoría Please La rojita B C D E G P D B Z Excellent Ok Nice Perfecto Vamos a ver Alejandra Elizabeth Vamos con la segunda F L M N S X Excellent Ok Nice Perfecto Vamos a ver La tercera categoría Voy con Alexis Antonio A H J K Excellent Thank you Vamos a ver Carlos Antonio Vamos con La siguiente categoría Carlos Antonio Lemos U U W W W Ok Perfecto Y el Hola suertuda Que le tocó en las últimas tres Que son diferentes Vamos a ver Astrid Ok Ok Ahí En el primerito Si se fijan La pronunciación es I Entonces sería I Y Ajá I Y Ok Acá tenemos el sonido Entre plequitas Ok Para que sea más fácil Identificarlo Ok I Entonces sería I Y sería Y Vamos nuevamente A la primera categoría Vamos a ver Eh Ariela Donai La primera La primera categoría Please B B C D A G P T B C Ok Aquí nada más nos quedamos en A E Y Ok Así como está en la misma categoría Todos esos se leen de la misma manera Ok Ahí sería I B B C D E G B T V Z Ok Entonces eso es para que vea que Independientemente está con A E Pues solo es el sonido I Ok No ponemos nada más Ok Excellent Claudia Lisette Second category Excellent Thank you Vamos a ver Ana María Hernández La tercera A Perdón I H J K El primero me la dijo bien A Era A Ajá A H A H J K Excellent Ok Thank you Vamos a ver Brenda Suhey La siguiente Es Q U W W W Perfect Ok W Y finalizamos con Edlinda Edlinda Las últimas tres Please Sería A I Y J Ah Como sería con ese mismo sonido Como sería acá Y Y Y Excelente Ajá Y 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 Con qué letra empieza O Ajá O R Ajá O R Excellent Ok O R Nice Ok Nice Ahora Vamos a hacer la siguiente oración My name is Dennis That's D E N I S Ok Va a decir su nombre ahorita y lo va a deletrar y va a tratar de hacerlo lo más rápido posible Ok Acá tiene todas las letras Para que ahora ya que están todas mezcladas las logre identificar Ok Así que Hagamos esas dos oraciones My name is Dennis O Bueno en su nombre verdad Ahí con su nombre Y pone That's Eso quiere decir Eso es Y empieza a decir las letras Ok Si lleva su nombre lleva la letra E, la I y la A Buena suerte Ok Por ejemplo Elizabeth Vamos a ver si pueden deletrear Elizabeth De hecho es una buena práctica Ok Que su nombre tenga casi todas las, casi todas las vocales Le voy a poner acá las vocales para que las vea también Para que se acuerde Ahí están hasta arribita My name is Y luego tenemos el deletreo Y luego tenemos el deletreo Bueno en su viel ¡Suscríbete! Muchas gracias Gracias Para que se acuerde 業 Rный En su V Red Y luego ¡Sí b Gracias. Ok, vamos a ver entonces, voy a iniciar con, vamos a ver, bueno, voy a quitar eso de acá para que logramos observarlos. Voy a iniciar con César Montano. Let's see, César. My name is César, that's C-E-S-A-R. Excellent, nice, nice. Vamos a ver, Delmi Marisela, tell me. My name is Delmi, that's D-E-L-M-Y. Excellent, wow, very nice. Thank you. Vamos a ver, Adriana Guadalupe, tell me. My name is Adriana, that's A-B-R-I-A-M-A. Excellent, nice. Ahí tenemos dos letras algo confusas, pero nice, yeah. Let's see. Carlos Rubén. Está por ahí, Carlos. Creo que se le congela la imagen. Ahí está. Luego de Carlos voy con Diana. Vamos a ver. My name is Diana. That's D-Y-A-N-A. Okay, excellent. Preferirlo más fácil. Okay, vamos a ver. Ana María. Vamos a ver, Ana María. My name is A-N-A-M-R-I-A. Excellent, nice, nice. Vamos a ver. Dennis Naftali, tell me yours, please. My name is Dennis. That's D-Y-N-N-A-I-S. Excellent, thank you. Vamos a ver. Carlos Antonio González, tell me yours. Luego voy con Cecilia. My name is Carlos. That's C-A-R-L-O-S. Okay, perfecto. Vamos a ver, Cecilia. Luego voy con Cindy Rosemary. My name is Cecilia. That is C-E-C-I-L-I-A. Excellent. Let's listen to. My name is Rosemary. That's R-O-S-M-E-R-Y. Okay, perfecto. Thank you. Vamos a ver. Quien me falta por acá. Ana Margarita, tell me yours. My name is Margarita. That's M-A-R-G-A-R-I-T-A. Excellent. Nice, nice. Nice. Okay. Perfect. Okay. Nice. Okay. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De que practiquemos y que la tarea sería que practique con todo su nombre, ¿verdad? De letra todo su nombre para lograr acostumbrarse a todas las letras, ¿ok? Antes de seguir con la última parte, les recuerdo que ya creo que a todos les mandaron ya el documento que tienen que firmar. Lo pedían para ahora, pero sí por casualidad creo que había un par que tenían problemas, ¿verdad? Porque creo que un poco tarde les avisaron. Entonces, trate de mandarlo antes de mañana al mediodía, ¿ok? Creo que todavía mañana al mediodía se los van a recibir por si no les quedó chance, ¿verdad? Recuerde que tiene que ser el número de teléfono que indicaron. Creo que ahí el grupo de WhatsApp le dieron el número de teléfono al que había que mandarlo. Usted lo imprime, pone su nombre completo, su número de DUI y firma, ¿ok? Recuerde que tiene que, supuestamente, bueno, está con fecha del 23 de febrero, ¿ok? Así que si por casualidad tiene uno que tenga otra fecha, sería el que le enviara, ¿ok? El 23 de febrero. Porque en otros programas también se utilizó lo mismo, pero tenía otra fecha. Entonces, hay que asegurarnos de que tenga la fecha 23 de febrero. Y si todo lo demás está bien y lo llena con su información, lo escanea, ¿ok? Como PDF y eso se lo manda a la persona encargada. No es necesario que usted gaste en la escaneada, ¿ok? Creo que hay un par de aplicaciones por ahí de teléfono que se pueden descargar para poder escanear una página. Así que esa sería también otra posibilidad. Solo asegúrese que el documento se guarde como PDF, ¿ok? Así que no es necesario que gaste en la escaneada. No sé si Cecilia tenía una pregunta, Cecilia. Sí, quería preguntar si se podía mandar una foto, pero acabo de escuchar que dice que tiene que ser escaneado. Sí, pero como les repito, hay varias aplicaciones que se pueden descargar. Por ejemplo, CamScanner se llama una en la que utiliza literalmente la cámara y automáticamente la cámara, cuando se toma la foto, le genera el PDF. Entonces, esa podría ser una opción para poder enviar el documento. No es necesario que vaya a un cibercafé o algo a escanearlo, sino que puede ser de esa manera, ¿ok? Nada más que tiene que ser en formato PDF. No le van a aceptar una foto, ¿ok? Tiene que ser en PDF, ¿ok? Sí, pero yo lo envié ahora como foto y me lo recibieron. Bueno, pero a mí lo que me dijeron que ese tenía que ser PDF, ajá. Ajá, porque ahora la mandé ahora en la tarde y porque ya tarde me la mandaron y solo la imprimí y le tomé la foto y la envié y solo no me dijeron nada, solo me dijeron gracias. Ah, ok. Pero sí, no vaya a ser que haya un problema y mejor traten de escanearla como PDF. O si no, use una aplicación de teléfono y vuelvo a mandarla. Usted dígale, lo mando en PDF por cualquier cosa, ¿verdad? Ahí sería de mandarlo así. Porque a mí sí me dijeron que tendría que ser en PDF. Dígame, Ana María. Pues yo también envié el documento al número que me dijeron, pero no me respondieron nada. Sí, me imagino que ahorita la persona está recibiendo bastantes mensajes. No creo que le esté respondiendo uno por uno. ¿Cómo saber que la recibieron? Me imagino que en su momento la persona les va a decir recibido, ¿verdad? Pero sí, ahí nada más tendría que mandarlo, asegurarse que sea ese número y esperar la confirmación, ¿verdad? Ellos casi siempre confirman cuando han recibido algún documento. Así que ahí hay que armarse un poco de paciencia porque son bastantes, bastantes participantes. Entonces hay que tener un poco de paciencia en ese aspecto. Dígame, Ana Margarita. Hola, teacher. Sí, había un manual ahí que había que descargar también. Sí, pero ese es opcional. En realidad ese comprobante es nada más hacer constate que usted tiene acceso al manual y que lo puede ver y que lo puede descargar, ¿verdad? Pero no es necesario que lo descargue. Eso es más opcional. Gracias. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ya que vimos esa parte, ok, ya que vimos la parte de la parte de el deletreo, ok, ya podemos completar la siguiente sección en la sección número uno. Ok. La cual sería la sección uno punto siete, si mal lo recuerdo. Ok. Recuerde que al entrar usted va a ver todas las secciones. Le dan a sección uno y le dan donde dice it's nice to meet you, que dice cuatro preguntas. Es decir que hay cuatro ejercicios dentro de esta sección. Ok. Nada más, esperen un momentito que me cargue. Y ahí está. Ok. Recuerde que esos iconos son, es para diferentes opciones. El librito significa un objetivo. Tenemos un video por ahí que usted lo puede ver y dentro de ese video hay foros. Y este, tenemos ese cuadrito con un lapicito, el cual significa que ese es un ejercicio. Ok. Entonces, en este caso, escuchamos el audio y depende cómo la persona deletrea el nombre a si seleccionamos cuál fue el nombre que deletreó. Ok. Por ejemplo, acá John, puede ser que haya dicho J-O-N o J-O-N-H. Ok. Entonces, ahí tenemos que escuchar atentamente para seleccionar el nombre que nos deletreó el audio. Ok. Y así vamos con estas cinco, cinco personas que nos deletrean su nombre. Ok. Al final le da enviar. Y acuérdese que si por casualidad tiene solo tres buenas, lo puede reintentar hasta que tenga todas buenas. Ok. Ahí no hay ningún problema. No se le va a bajar puntos por nada. Y no se bloquea, a la primera vez que usted lo hace, no se le va a bloquear ni nada por el estilo. Ok. Así que no se preocupe por esa parte. All right. Quiero ver. No sé si tienen alguna pregunta. Any question? Cindy tiene una pregunta. Vi que levantó la mano ahí. No, no, no. Era porque yo había mandado el documento en Word. Ah, en Word. Pero ya lo convertí a PDF y ya lo volví a enviar. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias, Cindy. Ajá. Dígame, Brenda. Mi pregunta es la pronunciación de mother. ¿Es mother o mother? Ah, excelente pregunta. Porque escuché que usted dijo mother. Ajá. Sí. De hecho, esa es la pronunciación más general. Mother. Ajá. Mother. Ajá. Mother es este, es como, es como se escribe, pero en realidad la pronunciación es mother. Ajá. My mother. Ajá. Mother. Ajá. Ajá. Con A. Ajá. Mother. Ajá. All right. Excellent. Bueno, tenemos un par de minutitos por ahí. Igual, eh, recuerde que en todo caso la tarea sería, ¿verdad? Practicar con todo su nombre completo para irse acostumbrando ahí a los sonidos, ¿verdad? Y ahí ya le di el, el, eh, la técnica, ¿ok? Para que sepa el sonido perfecto para cada una de esas letras, ¿ok? Y nos vamos a quedar con los números, ¿ok? Esa sería la última parte que vamos a ver. Y vamos a tener como tarea practicar decirme su phone number, ¿ok? Eh, obviamente no, puede inventarse uno de ocho cifras, ¿ok? No es necesario que sea su nombre, su número de teléfono. Eh, y lo vamos a practicar así rapidito, ¿ok? Eh, diciendo los números, ¿ok? Tenemos one, one, two, two, Ahí vea bien la pronunciación y cómo se escribe, ¿verdad? Two. Luego tenemos three, three. Normalmente cuando tenemos una TH se dice como una Z, ahora sí como español, ¿ok? Como que fuese manzana, ¿verdad? En ese caso sería three, 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 four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, Nine, 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 ten, ten, ¿ok? Y tenemos también el número cero, que para cero tenemos dos pronunciaciones. Tenemos zero, zero, que sería siempre con ese zumbidito, ¿ok? Zero, zero, o lo podemos decir como una letra O, que sería O, ¿ok? O. De cualquiera de las dos maneras se puede en inglés, ¿ok? Se puede decir zero, así como el número, o si usted le ve cara de O, ¿ok? Le puede decir O, ¿ok? No hay ningún problema. O, ¿ok? Así que vamos, le voy a pedir igual a algunas personas acá que me ayuden a leer así números aleatorios, ¿ok? Lo voy a leer una vez más para que practique la pronunciación, ahí lo puede repetir en casa. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, nine, Ten, ten. Y tenemos zero, zero, oh, 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 ¿ok? Me va a leer estos cuatro números, vamos a ver, Amalia Elizabeth, ¿me lee estos cuatro números, please? Como ustedes prefieren, en la orden que usted quiera. Amalia Elizabeth. Ahí está. One, two, five, six, six, seven, eight. Excelente, gracias. Vamos con esos cuatro, quiero ver Claudia y Rebeca. 3, 4, 8, 9. Excelente, gracias. César Montano, los siguientes, 3. 5, 10, 0, 0. Excelente, gracias. Vamos con esos tres, Diego Anthony. 4, 5, 0, 0. Oh, excelente. Vamos con esos tres, Edith Yasmín. 8, 9, 10. 9, ajá, 9. 9, ok, excelente. Ahora vamos, quiero ver con los números pares. Saben cuáles son los números pares, ¿verdad? Números pares. Vamos a ver, Alexander Núñez. Números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Excelente, ok. Y los números impares. Vamos a ver los números impares. Le voy a pedir a Alexis Antonio. 1, 3, 5, 7, 9. Excelente, ok. 9, ok. Nice. Entonces, ya con eso, ok. Los cuales son bastante fáciles, ¿verdad? Los cuales son bastante fáciles. Para el día de mañana, necesito que se invente un número de teléfono, ok. Puede ser de cualquier cifra. Por ejemplo, voy a inventar un número ahorita. Que empiece con 9, por ejemplo, ok. Ok. Ese es mi número de teléfono, ok. Entonces, uno inventado de cualquier cifra. Y practique el número de teléfono, ok. Porque mañana lo vamos a practicar. Porque hay dos maneras de decirlo. Uno es diciendo el número por número, ok. Y la otra sería diciéndolo en parejas, ok. Diciendo de dos en dos. Sin embargo, esos números del 11 para arriba, los vamos a ver más adelante, ok. Así que primero para practicar sería diciéndolos uno por uno, ok. Y si usted considera que maneja bien esos números, porque son de verdad, son bastante fáciles. Nada más requieren un poco de práctica. Si usted considera que ya los maneja un poco bien, ok. Podemos incluso realizar la actividad 1. Quiero ver, ahí está. La 1.13, ok. ¿Qué vamos a hacer en la actividad 1.13? De igual manera, así como en el otro caso que escuchábamos unos nombres y teníamos que identificar el nombre. En ese caso nos van a decir un número de teléfono. Y tenemos que escribir el número de teléfono que escuchamos, ok. Así que ahí puede ser igual de cualquier cifra y normalmente son de 8 cifras, perdón, pero puede ser en cualquier orden, ok. No es necesario que empiece con 2 o con 7, así como en El Salvador, verdad. Sino que acá los números pueden ser bien diferentes, ok. Así que esa es otra sección que usted puede realizar. Podemos hacer la 1.7 que tiene que ver ahí con el deletreo, ok. Con los nombres y la 1.13 que tiene que ver con números, ok. Así que ahí tenemos 6 números que nos van a estar deletreando, alright. Así que eso es lo que tengo para ahora. Antes de irme, nada más déjenme recalcar acá con un par de nombres. Así que me dicen por favor si están por acá. Quiero ver, Ana Margarita Álvarez. Present. Thank you. Ana María Hernández. Present. Thank you. Blanca Rocibel. Carlos Antonio González. Present. Thank you. Daniel Enrique Linares. Delmi Marisela. Presente. Thank you. Delmi Sarai Guzmán. Está por acá. Delmi Sarai. Denise Alberto. No. Ok. A los demás cuando los iba saludando los iba anotando, ok. Así que no se preocupen, ok. Alright. Thank you so much everybody. Gracias a todos. Have a good night y nos vemos mañana, ok. Bye bye. Good night. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye.